Buenas tardes, estamos vuelta y regreso en este segmento de cada sábado de consultas. Y bueno, de una vez para comenzar e introducir, vamos a decir a quien tenemos en el día de hoy como invitada, como especialista y médico doctora. Tenemos por acá a la doctora Gloria Ascensión, médico especialista en nefrología y trasplante renal, con quien tendremos una interesante conversación acerca de la insuficiencia renal. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes, para mí un placer acompañarlos en esta mañana. Es un privilegio tenerla por acá, doctora. Doctora, inmediatamente, buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Y de inmediato entramos en materia, porque yo sé que los oyentes también dirían, bueno, aquí hablamos de insuficiencia renal, pero ¿qué es la insuficiencia renal? Bueno, es interesante saber para todos los oyentes que los riñones son órganos vitales, son órganos nobles y que los necesitamos para vivir. ¿Por qué? Porque a través de la orina eliminan día a día la cantidad o el exceso de tóxicos que generamos y el exceso de líquidos que generamos diariamente. Es decir, cada vez que una persona orina, pues está eliminando esos tóxicos, esos desechos del día a día. Entonces, una vez los riñones se enferman, empiezan a deteriorarse en cuanto a su funcionamiento, es lo que conocemos como insuficiencia renal, que puede ser de dos tipos, la aguda y la insuficiencia renal crónica. Esto va a depender de en qué tiempo se llevó a cabo ese deterioro. Pero si fue cuestión de reciente, de días, de semanas, menos de tres meses, se considera como una insuficiencia renal aguda. Y más allá de los tres meses del sed año, del funcionamiento de los riñones, pues se considera insuficiencia renal crónica. ¿Y dónde, doctora, se ve más este padecimiento? Yo entiendo que la insuficiencia renal, según mi experiencia, no lo he vivido yo, pero he visto personas que sí lo han padecido, se representan más personas mayores. Eso no es, doctora. ¿Dónde se ve más este padecimiento? Bueno, antes se consideraba como una enfermedad de personas mayores, adulto mayor, pero lamentablemente hoy en día, y debido a tanta influencia del estilo de vida que llevamos hoy día, de tanta rapidez, la vida activa, laboral, pues cada vez se ve más en personas jóvenes. La edad pico realmente de la enfermedad renal está entre los 40 y 60 años, pero cada vez más vemos cómo pacientes o personas de por encima de los 20 años, pues tienen riesgo también de sufrir de la enfermedad, porque sus antecesoras, las enfermedades antecesoras del daño renal, pues son básicamente la hipertensión y la diabetes, enfermedades que van lamentablemente en ascenso, tanto su frecuencia como su incidencia en el país y a nivel mundial. Por eso la enfermedad renal se considera como una epidemia silenciosa. Doctora, ¿y cómo usted considera que se podría prevenir esta enfermedad? Bueno, primero tendríamos que hablar de las enfermedades precursoras, que principalmente y a nivel mundial siguen siendo la hipertensión y la diabetes. Es decir, que si queremos hablar de cómo prevenir la enfermedad renal, enfermedad de los riñones, tendríamos que hablar primero de prevenir sus antecesoras, prevenir la hipertensión, que básicamente influye en estilo de vida saludable, donde la alimentación baja en sal, está demostrado que una alimentación con exceso de sal aumenta los niveles de presión arterial y esta hipertensión podría manifestarse en una persona por años de forma silenciosa. Es decir, una persona puede estar con niveles de presión arterial elevada por días, meses, años y no darse cuenta porque no tiene ningún síntoma. Y es ahí cuando a lo largo del tiempo, a corto, mediano o largo plazo, pues se puede ir deteriorando el riñón. Al igual pasa con la diabetes, que también es la causa número uno de entrada en diálisis. Y pues también es una enfermedad predominantemente de adultos, ¿no? La diabetes tipo 2 y puede una persona estar años sufriendo de diabetes y no darse cuenta porque también es una enfermedad que puede ser silenciosa. Y en el tiempo, pues ir deteriorando también el riñón. Lamentablemente es el día a día, el pan nuestro de cada día, ¿no? Los nefrólogos tener pacientes en nuestras consultas que o no sabían que eran hipertensos o diabéticos o ya lo sabían pero no le dieron el valor que estas enfermedades pues tienen, ¿no? Y ya cuando nos llegan, lamentablemente es para hablarle de una necesidad de empezar a darle una terapia que sustituya al riñón como lo es la diálisis. Bueno, a ustedes que nos sintonizan es tiempo de que se sumen a esta conversación sintonizándonos a través, contactándonos a través de nuestros contactos. Adelante.